Personal de la Dirección de Parques y Jardines está trabajando para la rehabilitación del Centro Histórico y el área de Expoplaza, dando atención y mantenimiento a los lugares dañados con grafitis y falta de pintura. Bueno, estamos haciendo los trabajos previos a la Feria Nacional de San Marcos, estamos arreglando la jardinería, estamos reponiendo varias plantas, estamos poniéndole lumbricomposta, composta a las jardineras. Pues es constante, siempre es el mantenimiento constante de la gente que tenemos aquí a cargo del Jardín San Marcos, pero ahorita por los trabajos previos al Jardín San Marcos, a la Feria Nacional de San Marcos, estamos trabajando más intenso, rehabilitando todas las jardineras donde le haga falta planta, estamos pintando las bancas, los barandales, el kiosco, la fuente de aquí afuera de la esplanada del Jardín San Marcos, estamos tapando grafiti, de hecho el grafiti lo estamos tapando en todo el centro histórico de la ciudad, eso lo estamos haciendo ya, ya llevamos como unas 4 o 5 semanas haciendo esto. El Jardín de San Marcos está siendo reparado principalmente en la zona de jardinería, plantando y reacomodando las áreas verdes. Bueno, ya llevamos alrededor de unas casi mil fachadas tapándoles el grafiti, en cortinas, en negocios, estamos igualando la pintura para tapar el grafiti. Este bueno, pedirle a la ciudad que nos apoye, porque en algunos lugares también ya nos grafitearon, ya tapamos el grafiti y ya amanecieron grafiteados, entonces pedirle a la ciudadanía que también nos ayude a respetar, para que ahora nuestros visitantes, ahora en temporada de feria, pues ven una ciudad bonita, atractiva, para la gente de aquí de Aguascalientes y la gente que nos visita. Aproximadamente van remodeladas mil fachadas que se encontraban dañadas, las cuales se encontrarán listas así como las bancas que fueron rehabilitadas para el uso público de la ciudadanía. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Tapia.